Bienvenidos al podcast de meditación para dormir. Un podcast diferente donde encontrarás una meditación y un cuento para reflexionar. Si quieres encontrar un podcast que te ayude a descansar y a relajarte, este es tu sitio. Piensa en este podcast como tu momento para desconectar del día y conectar contigo. Si te ha gustado me ayudará mucho que le des un like y no olvides suscribirte. Sube el volumen que empezamos. El día ya está hecho. Las experiencias del día ya han pasado. Ahora es el momento de dejarla así. Vamos a descansar y a relajarnos. Presta tu atención a este momento. Lo último que pensamos por la noche duerme con nosotros. Así que vamos a tener un último pensamiento que sea positivo. Cuando nos vamos a dormir, refrescamos nuestra mente, nuestro cuerpo y nos preparamos para el nuevo día. Vamos a entrar a un nivel más profundo. Si escuchas hasta el final, encontrarás una historia. Una historia te distrae de los pensamientos que te preocupan a la hora de acostarte. Los problemas del día a día y otros asuntos que generan ansiedad pueden evitar que te duermas. Pero una historia lleva la mente en otra dirección. Relajado o relajada en tu cama, busca una postura cómoda. No cruces las piernas, separa los pies y deja los brazos estirados, ligeramente separados del cuerpo, de manera que las palmas queden abiertas hacia el techo. Muy probablemente la mente se dispersará una y otra vez. Aunque tu mente se desvíe muchas veces, permítete cultivar la compasión hacia ella, mientras la rediriges al lugar donde quieres que esté. Así que la reconduces delicadamente hacia tu respiración. Cualquier pensamiento que aparezca ahora en tu mente, simplemente lo observas, no te enganchas en él y lo dejas pasar. Porque a partir de este momento, tu atención solo está en tu respiración. Lenta, profunda y pausada. Voy a contar del 10 al 1. A medida que vayas descendiendo, te sentirás más y más relajado o relajada. 10 9 Te relajas más y más 8 7 La relajación es muy profunda. Estás muy calmada o calmado y muy tranquila o tranquilo. 6 5 Déjate llevar por las sensaciones tan profundas de relajación que estás experimentando. 6 4 3 La relajación es muy, muy, muy profunda. 2 1 La relajación es total. Respira ahora profundamente y suéltalo. 7 8 Mientras respiras, haz un repaso mental de tu cuerpo. 9 Lleva toda tu atención a la cabeza. 10 A todos los músculos de tu frente. 11 A los pequeños músculos alrededor de tus ojos. 11 11 A tus párpados. 12 A tus párpados. A tu nariz. 13 A tus mejillas. 14 Y a tus labios. 14 Relaja toda la cara y toda tu cabeza. 15 15 Relaja todos los músculos de tu cuello. 15 A tus manos. 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 17 A tus manos. 18 Y mantén tu atención únicamente en tu respiración. Ahora, concéntrate en tu tórax y pon tu atención en tus brazos. 18 Y pon tu atención en tus brazos. Y pon tu mente por dentro. 19 Tu atención solo está en tu respiración lenta, profunda y pausada. Y pausada. 20 Toda tu atención está ahora en mi voz y en tu respiración. 20 22 23 23 24 Relaja tus brazos. 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 32 32 31 32 32 33 33 34 33 34 35 36 36 37 37 37 37 37 37 38 38 39 41 41 43 42 42 43 43 43 41 43 47 44 44 44 45 45 47 47 47 48 47 48 48 48 Y el ahora, todo es paz, todo es amor, y todo es tranquilidad. Respirando tranquilamente, sin prisa, desde este momento de calma voy a contarte el cuento para dormir. Fábula de las cuatro estaciones Cuentan que una vez, un hombre muy anciano, cansado de escuchar las quejas de sus cuatro hijos y de ver cómo juzgaban a otros hombres constantemente, decidió darles una lección. Mandó a cada uno de ellos a visitar un peral que estaba lejos, muy lejos. Pero mandó a cada uno de sus hijos en distintas estaciones del año. El hijo mayor fue en invierno, el segundo en primavera, el tercer hijo fue a observar el peral en verano y el último en otoño. Cuando terminaron de visitar todos al peral, el hombre reunió a sus hijos y les preguntó. Y bien, explicarme, ¿cómo es el árbol que habéis visto? Comenzó a hablar el hijo mayor. Un árbol horrible, desnudo, con ramas retorcidas, sin duda un esperpento de árbol. ¿Qué va?, dijo entonces el segundo hijo. El árbol estaba repleto de brotes, dispuestos a nacer. Todo un árbol lleno de promesas. No sé qué habéis visto vosotros, hermanos, pero no es lo que yo vi, dijo el tercer hermano. Mi peral estaba repleto de flores. Es un árbol lleno de vida y vitalidad, de dulzura, plenitud y mucha belleza. Pues yo no lo vi como tú dices, hermano, dijo el más pequeño. Mi árbol tenía frutos, estaba lleno de peras jugosas y listas para comer. Pero el peso de la fruta encorvaba las ramas y las hojas estaban a punto de marchitarse. Se le veía cansado y sus hojas estaban a punto de caer. Todos tenéis razón, dijo entonces el padre. Cada uno de vosotros habéis visto el árbol en una estación diferente y éste ha cambiado. Por eso no podéis juzgar al árbol por cómo es en una sola estación, sino en todas ellas. Igual ocurre con las personas. Tampoco podéis juzgarlas por cómo son en un momento dado. Y como ese árbol, solo podréis recoger los frutos de la vida al final del trayecto, cuando ya hayáis pasado por todas las estaciones de la vida. Las etapas de la vida. El invierno, etapa de reflexión, de soledad, para en la primavera y verano recoger los frutos. Todo son etapas. Todo pasa. Como el cuento que hace poco que os conté, de todo pasa, lo bueno y lo malo. Dulces sueños. Dulces sueños. El invierno. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video